Me encargaron el corrido Seguido por un compadre Descorre la misma sangre El primo es dorado y fuerte dinastía Consigue la empresa y fuerte la familia A mi el daño busca tu padre ni diga No vente pocas palabras Sencillo y decidido La serie es tu mente y montado mentirón Un cuero no responde si vente al peligro Se pone fiel a cosas y rilca en los trinos Le brota la adrenalina De un deportivo en la pista De una buena silla y banda pa' un caballo Una bella rama y de un whisky y un buen dragón En el que me llueve el secuestro y el fiestado Si no lo ven por el humor Se desestresa en el puerto El culiacano en el valle de Bravo Hacía falta el viejo como lo extrañado Pronto a un dragón de nuevo activado Por este día me despido Porque el negocio está activo Buenas y malas estoy con mi equipo Que en esta carrera se encuentran conmigo Voy por la ruta que me dio el destino Voy por la ruta